Los próximos minutos vamos a hablar con una persona muy especial y vamos a hablar de una colección muy especial, puesto que es el germen de muchísimas, muchísimas bibliotecas personales. Y además un motivo de excepción, porque es un gran motivo de orgullo y de alegría, de que una editorial mantenga 50 años una colección. Me estoy refiriendo a Alianza Editorial, el 50 aniversario de la colección de bolsillo, y qué mejor que para hablar de esta colección que con Valeria Jompi, directora editorial. Valeria, bienvenida. Muchas gracias. 50 años, enhorabuena. 50 años, solo una maravilla. ¿Cuál es el éxito para mantenerse ahí? Yo creo que, porque el 50 aniversario también ha sido un motivo, un punto de inflexión, para pararnos a reflexionar y yo creo que el éxito es que la receta inicial de los fundadores de Alianza Editorial era una receta perfecta. Es decir, y de la colección del libro de bolsillo, de la que se cumplen ahora 50 años, es que realmente era la idea de que fuera una biblioteca que contuviera libros literarios, de pensamiento, prácticos, para armar con todo lo necesario el intelecto y la vida de un ciudadano. Y ese proyecto, realmente, ese proyecto embrionario que fue el que creó José Ortega Spotorno, es el que hemos seguido y el que se ha seguido a lo largo de los años. Recordemos aquellos orígenes y los primeros títulos de la colección, porque tú has nombrado al fundador, a Ortega Spotorno. Sí, el primer libro, de hecho, fue de José Ortega y Gasset, unas lecciones de metafísica, luego, no sé si fue la metamorfosis, una biografía de Mozart, y enseguida entraron todos los títulos. La regenta ha sido un título mítico también de la colección del libro de bolsillo. Y sigue, y sigue, y sigue. Y luego ya una serie de títulos que ahora recuperaremos. ¿Cómo fue aquel origen? ¿Ellos ya lo tenían pensado? El origen fue curioso. Bueno, José Ortega y Gasset, Ortega Spotorno, perdón, hijo de Ortega y Gasset, había creado una distribuidora de libros, también para distribuir, porque fue el que revitalizó la revista de Occidente y los libros de la revista de Occidente. Entonces, fundó, con una serie de socios, una distribuidora para distribuir esos libros. Y en el año 66, un poco también siguiendo las tendencias que empezaba a haber en Europa, y sobre todo seguía mucho el espejo de Francia, ¿no?, del livre de Poche, quiso crear una colección de bolsillo que tuviera, pues hizo todo tipo de contenidos, que tuviera un formato transportable, como libro de bolsillo, que fuera económica, y que además, una cosa que yo creo que fue una de las señas de identidad de las colecciones, que también tuviera un diseño y una factura absolutamente revolucionaria. Y es muy interrompedor, y aquello se debe a un gran artista como fue Daniel Gil. Daniel Gil, efectivamente. Esas portadas forman parte de la historia de la edición en nuestro país, y marcaron la gran diferencia en otras colecciones similares de libro divulgativo. Además crearon tendencia, como se dice ahora, realmente a partir de ese momento, porque efectivamente la edición en España empezó a evolucionar un poco con el espejo de esas portadas. Daniel Gil, al parecer, bueno, fue captado desde el principio por, yo creo que no sé si fue por Javier Pradera, que empezó como director editorial desde los principios, o Jaime Salinas, y era un diseñador de portadas de discos. Y realmente las portadas eran rompedoras, pero las portadas además eran una puerta al libro. Alguien ha dicho, bueno, Daniel Gil nos enseñó que para diseñar una portada hay que leerse los libros. Porque realmente eran portadas incitadoras, atractivas, rompedoras, y que se entendía una vez que habías leído el libro. Y no gratuitas, en absoluto. En absoluto, por eso, y a veces podían resultar muy chocantes, pero luego estaban llenas de sentido, una vez que habías leído el libro. Además los que somos del mundo del libro, algo también novedoso, se firmaban. Efectivamente. Se firmaban en la contracubierta, era algo completamente insólito. Sí, además alguien ha dicho, porque un poco estamos revisitando esa historia, que tiene tanto que ver con la historia, además, también de la transición de este país. O sea, la Alianza fue creada en los últimos años del franquismo. Franco todavía vivía y vivió nueve años más, pero ya había un germen. No sé qué decir, había una inquietud cultural, intelectual. Y realmente esos libros de bolsillo se parecían tampoco a los libros que existían entonces. Eran los libros de tapas duras, de piel y todo eso. Y realmente eran algo para llevar en el bolsillo de los vaqueros o de la chaqueta, contra lo que se tenía en casa, en los colegios, en las escuelas. ¿En qué biblioteca no hay un libro de Alianza? ¿En qué biblioteca personal? Desde luego, creo que vamos a ser... Bueno, podríamos hacer una especie de encuesta, pero sería muy raro. Si no hubiera existido la colección de Alianza Editorial, Proust hubiera leído en este país. Qué buena pregunta. Dice Proust, dice Amin Malouf y quien dice tantos otros. Pero sobre todo, Proust, me viene mucho a la memoria Proust. Proust, además, los dos primeros volúmenes de En busca del tiempo perdido, pues tenían esa maravillosa traducción de Salinas. Yo creo que fue un proyecto muy inteligente, muy arriesgado, por una parte, y tenía esa impronta personal que yo creo que tienen que tener todos los proyectos culturales. Creo que los editores dijeron, bueno, ¿qué libros nos gustaría tener en nuestra biblioteca o qué libros nos gustaría leer? Yo creo que esa impronta sigue ahí. Y es curioso porque hoy hablábamos de un libro como La Regenta, que uno podría pensar que es un clásico de la literatura española, pero realmente La Regenta se empezó a conocer y a leer en la edición de Bolsillo de Allianz. Con muchos títulos de Galdós. Absolutamente. Sí, sí, sí. O sea que está bien volver al pasado para ver cómo era esa España de entonces y cómo es todo el camino que hemos recorrido. Y sobre todo esa idea de que en aquellos años realmente la cultura y el libro eran considerados y tienen que seguir considerándose como un elemento de transformación social e individual. Y bueno, y sobre todo una venta de transmisión de conocimiento. Absolutamente. Hablemos de este 50 aniversario porque habéis preparado unas ediciones un tanto especiales de aquellas joyas de la corona de Allianza. Bueno, además incluso la selección de libros, lo que sí hemos querido incluir son libros que han estado siempre en el catálogo de Allianza, como El guardián entre el centeno o efectivamente En busca del tiempo perdido de Proust. Pero hemos querido hacer un guiño también a autores que aunque son ya clásicos contemporáneos, no han estado siempre en el catálogo de Allianza y han crecido. El caso de Amin Malouf es un autor que publicó su primer libro en Allianza, yo creo que era el año 86, si no me equivoco, ese león el africano, cuando Malouf era un perfecto desconocido, era un joven periodista exiliado en Francia. Y es un autor al que hemos tenido el privilegio de seguir y de ver crecer como autor. Ya tenéis la colección Amin Malouf. Efectivamente, la colección La Biblioteca de Autores. Y además tenemos una novedad lista para salir a finales de mayo, su último libro. O también la atención que se ha prestado siempre a los clásicos. En este lanzamiento están La Ilíada y La Odisea, pero son nuevas traducciones. Porque pensamos, en Allianza siempre ha habido la idea de que la traducción es un vehículo importantísimo para poner al lector del momento en contacto con textos del pasado. Y una nueva traducción es lo que hace... Los clásicos no envejecen, a veces las traducciones envejecen y hay que volverlas. Pero la de Salinas la vais a mantener. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Hay heitos, ¿no? O incluimos también en este lanzamiento un autor como Joy Abercrombie, que es un autor de fantasía y ciencia ficción. Es muy joven, pero con todas sus últimas sagas. Realmente se está convirtiendo en un fenómeno editorial. A parte de que es excelente como autor. O sea, que hemos querido dar un poco una visión de toda la evolución y de lo que es el catálogo de Allianza, ¿no? Que es un catálogo muy variado y para todo tipo de lectoras. Oye, ¿y la trajo ya las 1080 recetas? Por supuesto. Eso sí, es normal. Por supuesto, las 1080... Porque ya Allianza habló de cocina cuando no había libros de cocina. Pero ese era un poco ese espíritu tan ecléctico y al mismo tiempo tan inteligente, ¿no? Diciendo que en una biblioteca tiene que haber de todo y tiene que haber, ¿por qué no? Un excelente libro de cocina y además en este caso de Simón Ortega, que era la esposa del fundador de Allianza. Y todo quedaba en casa. Todo quedaba en casa y además hay algunas anécdotas sobre cómo llegó el libro a la editorial y todo esto que son muy divertidas. Hemos hablado de un pasado presente. Sí. No me has comentado cuáles son esos títulos, esas joyas de la corona que habéis relanzado con este motivo de este 50 aniversario. Y me gustaría también que habláramos un poquito ya para finalizar del futuro. Pero primero, las joyas. Bueno, las joyas, ¿te he mencionado alguna? Pues eso, el guardián, por ejemplo, el guardián entre el fenteno, en busca del tiempo perdido, León el africano. Bueno, un libro que también lleva mucho tiempo publicado en Allianza, como es el libro sobre Hitchcock, la entrevista a Hitchcock de Zufo, que además ha hecho una película. Y realmente es un... También ha sido la Biblia de muchos cineastas. O el así hablo a Farratustra de Nietzsche en la edición de Andrés Sánchez Pascual, que es magnífica. Esto también es otro clásico vuestro. Efectivamente, o la nueva traducción de La Ilíada, Mi familia y otros animales. Otro clásico. Y además otro clásico divertidísimo. El malestar en la cultura de Freud. Freud también es un autor que se ha empezado... Bueno, cuyo nombre está absolutamente vinculado con Allianza. O Demian de Hermann Hesse. O lo que decía de los héroes, de Gerber Crombie. Bueno, el maestro y Margarita, que es uno de mis libros favoritos, del catálogo de Allianza. Y además estamos en un jardín, como empieza a ser. Claro. Y, bueno, y Nassimov, y por supuesto, y Jean-Paul Sartre, La Náusea. Entonces, esto es un pequeño muestrario. Y el futuro, bien, gracias. El futuro, pues el futuro es seguir haciendo lo mismo. Es decir, un poco de todo, prestando atención a la literatura de calidad, al pensamiento, en ensayo, estar siempre atentos a los temas que pueden ser interesantes en este momento. Publicamos aproximadamente como unas 300 novedades al año. Insisto, siguiendo en ese espíritu. Pues sí, hacemos libros digitales también, ¿por qué no? El problema no es el soporte. Pero ese catálogo, a mantenerlo. Hay que mantener el catálogo. De hecho, uno de los lemas de nuestro aniversario es el catálogo. 3.500 títulos vivos, a los que, evidentemente, se van incorporando nuevas obras, pero siguiendo siempre ese espíritu. Valeria, Jean-Paul, un placer haber compartido estos minutos contigo. Haber traído este 50 aniversario de Alianza Editorial aquí a la Feria del Libro de Valencia. Muchas gracias. Gracias a Alianza, pues el servidor descubrió la metamorfosis. Pues estupendo. Pues muchísimas gracias. Y su poder la bechamel. También, que eso no es poca cosa. Un placer, felicidades y muchos libros. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.